Míralo que rico, esto es una guajita, vayan que enchevere, dice Míralo que rico, esto es una guajita Míralo que rico, esto es una guajita, dice Míralo que rico, esto es una guajita, dice Míralo que rico, esto es una guajita, dice Míralo que rico, esto es una guajita, dice